Te dicen, no, pero tú eres mulatica, muchacha. Yo no soy mulatica, yo soy negra. Entrevistamos a Reyla Cumbá, la dueña de la noche. Cuando hablamos con ella se pierden las latitudes, no hay hemisferios, volumen, alta potencia, sin sobremodular. Como reiteradamente plantea, el espectáculo es su razón de ser. Vive, vibra al tiempo que estremece. Hay que apostar por la cultura, señores políticos, por favor. Dejen de construir tantas calles y apuesten por la cultura. La gente necesita arte. Y el arte es muy difícil de mantener si no se tiene un background, una ayuda, un apoyo. Este viernes se presenta en uno de los centros nocturnos más importantes y cubanos de la calle 8, Alfaro. Canta lo sentimental. Transparencia, pasión, talento en su chubo. Todo brota natural y mucho más ahora, como bien dijo en una entrevista, sin culpas y sin herencias. Me gusta la identidad. La identidad que marca esa ropa. Me gusta lo folclórico, me gusta lo ancestral, me gusta la esencia. Me gusta... no me gusta pasar así desapercibida por la vida. Su quejido es hasta cierto punto atractivo. Mi reacción se manifiesta de forma contraria y encuentra su peinado y vestimenta exóticamente atrayente. Hay un racismo solapado. Hay un racismo del que nadie habla, pero que está ahí. Es ese que la gente te mira con cara de... Ay, qué tal, qué buena eres, qué lindo cantas, pero... ¿Por qué te pones turbante? ¿Y por qué cantas rumba? ¿Y por qué cantas afro? ¿Y por qué dices cosas como... Este viernes nos daremos cita en Alfaro. Salvador Blanco, Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!